Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Bueno, ya sabéis que cuando hablamos con el char nos sale en lo más frío que da el paso a hacer el logro en busca de la inspiración tendremos que buscar a ver un momentito en busca aquí está, tendremos que buscar todos estos libros de aquí, ¿vale? venga, vamos a ello si veis que cambio de cuenta es porque a lo mejor no tengo algún mapa y con otro personaje quizás sí otra cuenta sí en Grothmar tenemos uno de los libros justo en la cárcel tenemos que subir por aquí donde están todas las estanterías que me caigo, espera, me voy a quitar porque si no, no voy a subir bien aquí hemos cambiado de mapa vamos a campos de la ruina y por aquí es, vale entre dos calles veis que hay como ruinas pues en las ruinas está el siguiente libro ahí es donde está toda la gente entonces vamos a coger el conejo o podéis volar si queréis y aquí dentro de la casa está el libro que buscamos es este de aquí este es nos vamos a arco del león y en el barco tenemos otro de los libros aquí dentro espera que yo voy a subir por aquí atrás voy a usar el conejo vale vamos a bajar seguimos bajando y aquí está en la mesa este de aquí vale acantilados de Yahai bien uy se me había quitado el vídeo vale estamos en vanguardia del pacto en acantilados que como estos mapas suelen ser un poco más caóticos por eso marco más bien donde estamos y aquí dentro de la tienda tenemos el libro este de aquí continuamos en dominio de Babi que no me cargaba estamos en la academia bueno para ser más concretos abro mapa enseño la zona estamos en el sur en la academia y vamos a ir aquí que me estaban susurrando que es que tenía que coger esta ruta y meterme por por dentro volando vale yo aquí dando vueltas como una loca si no fuese por vosotros a veces hasta yo misma me perdería vale es aquí ahora otra cosa que es que no sé aterrizar con las con las monturas aterrizaje perfecto fíjate tú vale aquí tenemos el siguiente libro como ya sabéis que he dicho antes cambiaba de cuenta porque hay mapas que no tengo entonces está vacío todo esto pero bueno es ese cambiamos y nos hemos ido a picos del trueno estamos en el norte del mapa en la forja iremos hasta el corazón este a buscar el libro por aquí uy espérate que he ido por donde no es bueno por aquí puedo pasar si por aquí si no si si hasta yo misma me pierdo allí vale aquí está hola muy bien este libro es el siguiente es en dragón caído abro mapa a ver si está por aquí esto era no esto es otra cosa esto no es no no vale por aquí tampoco está voy a saltar por aquí ajaja te he visto aquí está este es el que sería el número 3 de libro pues este es aquí venga aquí ya nos quedan muy poquitos en la marca nos encontramos uy voy a coger esto en la fortaleza dentro de la habitación tenemos el libro y ya que vamos a la habitación vamos a entrar por esta puerta así no damos tanta vuelta aquí dentro a ver este de aquí es no este de la cama fijaos que desde que salió este mapa yo miraba este libro y pensaba para qué es para qué será pues para esto y para acabar nos vamos al ojo del norte al museo de monumentos vamos a hablar con cos que donde está por cierto vale ya te veo ahí solitario solitario aquí estás no este no es este sí muy bien pues ya nos ha dado el libro cual libro es este no es este este sí cos sobre cos este de aquí y ya de aquí pues vamos a hablar con el char vamos a cerrar esto estaba para allá donde está ah allí pues a mí me parece un achar qué quieres que te diga más que nada porque cuando empecé con el juego el primer diseño que me hice fue ese el pelo y los y los cuernos parecen de una de una hembra aquí ya nada ¿no? no son todos los libros que hemos cogido pues nada esperamos a que acabe de hablar para que nos dé el logro pero me lo vas a dar no ahí está pues nada charquitos esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 chau